Al asegurar que las grandes obras de conectividad también se llevan al interior del Estado, en el municipio de Tecamachalco, el puente Atirantado, así como la rehabilitación del camino La Cañada que lleva a esta demarcación, fueron inaugurados por el gobernador Rafael Moreno Valle, trabajos que requirieron de una inversión de 43 millones 673 mil pesos. Y así podría ir listando las obras que hemos realizado, pero concretamente el día de hoy estamos inaugurando un puente Atirantado. Lo que vemos en las grandes ciudades, lo que vemos en la capital del Estado, hoy lo tenemos en Tecamachalco. Con una inversión de 43 millones 673 mil pesos, inauguramos esta obra muy necesaria porque Tecamachalco ha tenido un crecimiento exponencial y necesita este tipo de proyectos para poder desahogar las realidades y le da muchísimo gusto que se vea el progreso y el desarrollo no solo está en Puebla, sino que también llega al municipio de Tecamachalco. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.